¿Qué es la caída de River? Para poder lograr una respuesta para que no vuelva a ocurrir nunca más Castón Corti, si las chicas del taller de poesía te tuvieran que conocer Si les tuvieras que contar algo más de vos, ¿qué les contarías? No, les contaría que soy licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires Tengo 27 años, ni tengo una gran pasión, un amor por River Y bueno, quería escribir para entender todo lo que pasó Si tuvieras que contarles cómo se salta de las ciencias políticas a esto de escribir sobre la caída de River ¿Cómo se llega a eso? No, la verdad que yo siempre digo, todo lo que se hace apasionadamente vale la pena Y creo que si uno tiene ganas, un compromiso y a partir de lo que estudió Poder materializarlo en un escrito, en un libro, todo se puede Todo se puede Asociaste política y fútbol, ¿cómo se puede asociar eso? No, digamos, los clubes de fútbol están dirigidos por dirigentes políticos Que son elegidos por los socios de una elección, o sea, hay mucha política en los clubes Y bueno, son clubes de fútbol, pero también se hace política para que gobiernen durante un periodo determinado Como licenciado en ciencias políticas, ¿qué te gustaría que cambie de toda esa historia? ¿Dentro de lo que pasa en los clubes, con la política en sí? Lo que quiero que cambie es que no haya más corrupción, que no haya más violencia Que no haya fuerza de choque, que vivan de los clubes en contra del socio Y que eso es lo que más me gustaría, que haya honestidad, que haya gestiones transparentes Que no haya corrupción ¿Cómo? Todo depende, digamos, de los socios, de los clubes y de las sociedades en general Yo creo que si los socios eligen a representantes probos, que tienen idoneidad, que tienen una conducta Si fiscalizan habitualmente las gestiones, eso yo creo que se puede lograr La pregunta también sería, ¿por qué River? Nada, River porque, bueno, es la pasión, es el amor de mi vida Soy socio de River desde 1996 Y quería dar un aporte, digamos, a la posteridad y a un montón de socios Para que puedan, entre todos juntos, logremos entender por qué River se fue al decenso ¿Qué otras cosas son partes de tus pasiones? En parte de mis pasiones, además del fútbol, bueno, el amor, mi novia, mis amigos, la familia Comer un rico asado, me gusta mucho Fito Páez, Andrés Calamaro Esas son las cosas, digamos, de las que más me gusta hacer A ver, trajiste dos poetas desde la canción ¿Por qué elegís esos dos, Fito Páez y Calamaro? Y porque Fito Páez, digamos, es una persona que con sus letras, digamos, nos endulza los oídos de amor De alguna manera En Calamaro también, son dos personas, digamos, que siempre hacen temas de canciones de amor Canciones para la reflexión, canciones para cuestionar Me parece, son dos íconos de rol nacional que han dado mucho al país Uf, a ver esto La poesía, que muchas veces no se aprende o muchas veces no se le presta atención ¿Qué le pasa a Gastón Corti con la poesía? Y la verdad es que la poesía es algo muy lindo que he leído poco Digamos, siempre tengo la imagen y alguna lectura de Pablo Neruda Que, bueno, es un ícono chileno de la poesía impresionante Pero la verdad que no estoy capacitado para dar una opinión muy, muy fundamental al respecto No pasa por fundamental, sino que ya que hablamos de la pasión del fútbol ¿Por qué no la pasión con la poesía, no? ¿Neruda y por qué entonces? Neruda, bueno, por su lucha contra la dictadura chilena Cómo fue su muerte y por haber leído algunos de los poemas que son maravillosos Tiene esa facilidad para hablar del amor Que por eso, digamos, se destaca sobre el resto En general, nos preguntamos esto con poetas Pero acá hay alguien que quizás es algo cercano a un ensayo, lo que escribió ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el hecho de escritura en vos? ¿Cómo trabajás en el momento de escribir? No, digamos, yo... Las noches generalmente uno más aprovecha para ponerse a escribir Mucha lectura, relectura, mucha corrección Y también ponerse en el lugar del lector De la información que está recibiendo Para ponerse en el lugar del otro Pero, digamos, mi idea siempre es escribir mucho Y después, en base a lo escrito, empezar a corregir Como primero lanzarme, digamos, para adelante Hablabas de la noche Entonces, ¿qué es la noche para alguien que no escribe poesía Pero que para los poetas... A ver, ¿qué es eso? Y la noche es el momento, digamos, del silencio La tranquilidad, el momento de la reflexión El momento de que uno dejó el trabajo Dejó, digamos, estas cuestiones mundanas Que tenemos todos los días Y la noche es el momento, digamos, para escribir Para desenvolverse Me parece que la noche es un gran momento Como para ponerse a escribir Y a ponerse a pensar Y a ver las ideas que salen Al momento de elegir la editorial También los poetas, los escritores Muchas veces se preguntan ¿Por qué elegiste Duncan? En realidad es porque Duncan Es la única editorial que Dándote un presupuesto de elegir Pagándolo Te editaba el libro, en realidad Me pareció una editorial seria Me han tratado muy bien desde el primer momento Y no he podido presentar mi material A otras editoriales Para ver si me los podría haber financiado ellos O haberlos ellos Ponerlos a laburar Digamos, yo quería que mi idea salga así o sí Y preferí, digamos, invertir dinero mío Con tal de que mi mirada pueda salir a la luz Y a la sociedad ¿La serie del libro qué es para vos? Y es como una mezcla Por un lado es el mejor lugar del mundo Porque está lleno de libros Libros por todos lados Gente que lee Se puede escuchar a grandes escritores Todo Y por otro lado es un room Porque es muy comercial Y los libros como que supuestamente Tienen otra función Una función más humana Más que el comercio Por más que los humanos también comercian Pero la verdad que es un lugar Maravilloso Por toda la oferta cultural que hay Por la gente que hay Por los debates que hay Y la verdad que es un lugar fantástico Una sensación Hoy firma o está charlando Carlos Fuentes ¿Qué sentís compartiendo el día De la serie del libro con él? Con el escritor mexicano Y es una persona, digamos Fue elegido premio Nobel de Literatura Si no me equivoco Y es una persona, digamos Que tiene pergaminos para estar Y bueno Acá estamos ¿Pero qué te pasa a vos? Y la verdad que No he leído mucho a Carlos Fuentes Como para hablar Pero no, no es el lugar ¿Qué te pasa? Sintiendo que compartiste El día de presentación en la feria con él Y nada, es una emoción Que esto como Alejandro Fabri Compartir el lugar Contra estos personajes Que son inmensos para uno Es fantástico Es un sueño Un sueño Hablás de Alejandro Fabri Y a él le contaba justamente Que acá en la feria Estuve charlando también Para el taller con Gustavo Gravia Y nos apareció la inquietud Sobre las barras ¿Tu mirada sobre esa historia? Sobre las barras ¿Qué? Tengo una mirada muy parecida A la de Gustavo Gravia Yo en el libro hablo de los barras Y el tema de los barras Es que tiene una relación muy fuerte Con el Estado Nacional Hasta que el Estado Nacional O el Estado Provincial O el Estado Municipal No se pongan en lucha A terminar con este flagelo De gente que viva Digamos de la violencia Del culto Del aguante y demás Creo que es muy difícil Que las acciones civiles Que en muchos casos Son cómplices Puedan combatir con eso Pero para mí Cuando uno ve que los barras Apoyan a sindicalistas O apoyan a políticos Oficialistas y opositores Es muy difícil Digamos Depende del Estado Tenés una política de Estado De terminar con esa gente Fue con Fabri Fue con Gravia también Esto de preguntarles Preguntarnos Pensar El Mundial 78 Política Fútbol Dictadura ¿Cómo lo ves? Vos siendo más joven No habiéndolo vivido Y yo creo que el Mundial Al igual que el Mundial Juvenil 79 Al igual que la Guerra De Malvinas La idea fue una Destracción total De parte del Gobierno Militar Para que la gente No pregunte No cuestione Mire para otro lado En el caso de la desaparición Desaparición forzada de personas Para mí fue toda una pantalla Hay mucha gente que rescata Igual lo deportivo Por el tema del equipo Se formó todo Pero no nos deja De dejar sospechas El 6 a 0 con Perú Y oculta todo lo grave Que estaba viviendo La sociedad argentina Que era No solamente La desaparición forzada De personas El tema de los campos De concentración Cómo se destruye Una economía O sea es un Mundial Que yo no reivindico De ninguna manera Y me hiciste acordar Porque el año pasado En esta misma Feria del Libro O una feria parecida Un año atrás También charlamos Con Alejandro Apo Y la pregunta era Si fútbol para todos Puede asociarse O no con esto Que estás diciendo De lo que se intentó Con aquel momento Histórico del país ¿Lo ves como qué? A mí la sensación Que me da el fútbol para todos Es que creo que Argentina tiene Otras prioridades No me parece mal Que digamos Que el fútbol Se pueda ver público Para todo el mundo Que no haya requisitos Acceso a cable O lo que sea Pero creo que Argentina Tiene otras prioridades De gastar el dinero Ahora Si el fútbol para todos Se utiliza para que la gente Pueda acceder a ver Los partidos De los equipos De cual es hincha Me parece bárbaro Lo que no me gusta a veces Es que veo En exceso Utilización de propaganda De parte del gobierno nacional Y me parece que La idea es que Que la política de fútbol Cuando se mezclan A la gente mucho No le gusta Por más de que esté de acuerdo Con el gobierno nacional No Si tuvieras que elegir Un medio donde trabajar ¿Cuál sería O qué características Tendría que tener? Y a ver Me encantaría Un medio radial Si vos me decís así Que firma Es complicado Hoy en día A mí un diario Que me encantaba mucho La crítica de los argentinos Que bueno Ya no está más Pero después creo que Hay un perfil Es un diario que me gusta mucho Página 12 también ¿Por qué los elegís? ¿Qué tienen que tener Como para que los elijas? Y para mí Lo importante es que haya Independencia A las personas que lo escriben Que las personas que escriben Por más que pertenezcan A un medio Puedan decir lo que sienten Lo que piensan Sin sufrir ningún tipo De censura De correcciones Y que haya voces Tenden apoyar Acompañar Acompañar Criticar lo que está mal Festejar lo que está bien Y tratar de hacer Todo lo posible Para River Vuelva donde nunca Se tenía abrigo Hablaste el domingo pasado Eso fue River Con Aldo Sibi Un momento que destaque Es como el más glorioso Que ahora se te parezca De River En lo que conozcas En lo que te suena A ver Yo creo que lo más glorioso Fue el último tricampeonato Que consiguió River En el 97 Con Ramón Díaz De ET Con Francescoli Con esos jugadores Espectaculares Que tuvo River Eso fue increíble El recibimiento De la Copa Libertadores De 1996 Fue el recibimiento Espectacular Cómo jugaba ese equipo Los jugadores que tenía Ortega Gallardo Francescoli Burgos Bonana Un equipazo Y eso es inolvidable Y hermoso ¿De dónde te viene Esta pasión por el fútbol? Y yo creo que también De la familia De los padres De los hermanos De los amigos Y también esa locura De tener 10 años Y seguir caminando al colegio Cantando las canciones de River Que es algo Como que inexplicable Es algo que sale Que uno fue ahí Fue a esa cancha Se sintió muy cómodo Siento muy feliz De estar ahí Y le agarró un fanotismo Que no tiene fronteras Y no tiene provincias Nombraste un escritor Pero probamos ¿Un otro escritor? ¿Una escritora Que elijas Y un porqué? A ver En historia Me gusta mucho Tulio Alperindongui Me parece una persona Súper interesante Marcelo Campaniani También que es alguien Que es alguien Que escribe historias latinoamericanas También me parece muy interesante Y bueno Hoy A un año de la muerte Ernesto Sábato Me parece una de las cosas mejores Que tenemos en Argentina Gabriel García Márquez también ¿Pero por qué? ¿Algún porqué de todo eso? Sábato Porque digamos Cuando uno lee el túnel Es ahí el existencialismo Del individualismo De la inseguridad Que tenemos todos Es algo que me llega Profundamente Gabriel García Márquez Digamos El amor en tiempo de cólera También Porque son libros Que uno guarda En la biblioteca Con orgullo Como también Germán Gese También el libro De Kundera De la insoportable Levedad del ser También Esas son las personas Que más elijo Porque son libros Que Shakespeare Son personas Que aportan Cada frase Cada reflexión Que a uno Nos deja pensando Una mujer De tu historia De la historia En el mundo Que elijas Y un porqué Mi novia Aldana Sleiman Que es el amor De mi vida Y me apoya en todo Y es una compañera Espectacular Y es una mujer Espectacular Después Una mujer quizás Que sea más importante De lo público Me parece que Eva Perón Es una de las mujeres Que se le ha dado el mundo Por su rol Por su lucha Y por todas las reivindicaciones Y todas las banderas Que levantó Casi cerrando ¿Por qué? Vendenos el libro Algo Algo ¿Por qué hay que leer Sí o sí tu libro? Creo que hay que leer Sí o sí el libro Porque es una manera De tratar de entender Por qué River Que es tan gigante Y tan grande Es Cefaldecense Creo que ahí Encontramos varias respuestas Para entender eso Y es lindo debatir Tomarlo como Como un puntapié inicial Para debatir Encontrar la mejor respuesta Para entender algo Que nos dolió tanto A los hinchas de River ¿El libro se llama? La caída de River ¿El autor se llama? Gastón Corti Gracias por acompañarnos No, muchas gracias a ustedes Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video